no estás abusando de mí ahorita morizo te gana vamos a jugar pedro papel o botellazo y piedra papel o tijera piedra papel o tijera y eso sí dolió me dolió me dolió y agonía y me taparon la cabeza y me tapieron la cabeza agonía no le pegué y y y esa agonía le sacó trotuco y y y y y pero quería meter pausé